Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, este primer programa del 2 de noviembre, primer programa de noviembre, estamos con todo lo que da, y vean nada más el día de hoy, señoras, señores, no puede traer el señor de Olarte, pero nos remontamos al pasado, en este Día de Muertos, y está con nosotros el chosno del señor de Olarte, el señor Tlawinski de Olartini, ahí se sonó más italiano. Oye, italiano, hombre, oye, ¿sí me escucho bien o se escucha rosado el audio? Te escuchas bien, te escuchas. Ah, bueno. Ahí está el fondo que te está poniendo el tomasín. Pero, ¿sabes qué? Es que ellos no utilizaban ropa, ¿no? Ellos eran más como, déjame, déjame en cuero. No, 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 bien, bien escolarizado. Es que hoy vamos a tratar un tema muy importante, buenas tardes a todos, muy buenas noches, días, tardes, madrugadas, dependiendo la hora que nos estén viendo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, ¿no? Es algo de nuestros ancestros, de nuestros indígenas, festejando el Día de Muertos, hoy 2 de noviembre, que la verdad está muy padre, mi querido Marito, una tradición de verdad ancestral, ¿no? De nosotros como mexicanos. Es muy prehispánico, señor Dolarte, y vamos a platicar de ello para eso. Invitamos al señor Tonatiuh, que ya ha estado con nosotros, que es un historiador experto en estos temas que tienen que ver, pues, con los aztecas, con nuestro gran Tenochtitlan. Pero mientras entra Tonatiuh, señor Dolarte, déjame platicarte. Aquí tengo precisamente la referencia a este día tan importante, el Día de Muertos, hoy 2 de noviembre, porque el pueblo tetihuacano precisamente acostumbraba a hacer ofrenda en honor a los fallecidos casi todo el tiempo, no solo el Día de Muertos, casi todo el tiempo era muy venerado, pues, todos los que ya habían partido. Cuando practicaban cansados, pero intensos rituales, con el propósito de que el difunto llegase con bien a uno de los cuatro paraísos, según su forma de muerte, conteniendo comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade y hasta semillas. Utilizaban los famosos perros Choloscuintles para que les ayudasen a hacer la luz en el paso por el inframundo y no se perdieran sin antes llegar al paraíso, sacrificándolos y enterrándolos con la persona fallecida. Chequen esto, los tetihuacanos consideraban subsectores a donde se dirigían sus difuntos según su edad. El subsector 1, señor Dolarte, amigos, que nos están viendo, en este recinto se encontraban los difuntos jóvenes y aquellos que no alcanzaron a nacer, se les enterraba en posición fetal en la tierra. Había un subsector 2, a este sector se dirigían los adolescentes, encontrándose en sus ofrendas distintos vegetales y huesos pertenecientes a animales. En el subsector 3, en este lugar, pertenecían los adultos, tanto varones como mujeres, y a estos difuntos se les colocaba una vasija grande de barro, proseguiendo en el crematorio. Se creía que este lugar prevalecía la abundancia y la paz eterna. En su ofrenda, se creía que estaba pues ahí la conexión, la conexión con la paz eterna. Y también les ponían cañas de azúcar y comidas típicas. Y ya en el último sector, el subsector 4, en este lugar se dirigían los adultos mayores, los ancianitos, colocándose hogueras de madera para la cremación de los cuerpos, y se creía que los ancianos regresaban a la tierra después de la muerte en forma de animales. Para la celebración de los mexicas, señores y señores, mi querido Leo, me dice Tomás que ya está aquí nuestro querido Donatiu. Vamos a darle. Vamos a ver qué él dice. Él va a reconocer el penacho que traigo, porque el penacho que yo traigo sí es de pueblos indígenas, y sí es de pueblos indígenas americanos, pero él me va a decir de dónde pertenece. Y pues la neta es que está muy padre, ¿no? Finalmente, no es por nada, pero sí me gusta, cómo se me ve. Yo hubiese sido un muy buen indioamericano. Sería como guerrero, hasta un gran tlatoani, ¿no? No lo sé. Yo creo que sí. Con mucho respeto, con mucho respeto. Con mucho respeto y con mucho cariño. Exactamente. Se está conectando. Ahí está. Para platicar de esta celebración importante el día de hoy, 2 de noviembre, que es una tradición muy mexicana. Por eso estamos haciendo alusión a esto, con mucho respeto, el Día de Muertos. Y qué mejor que Donatiu, mi querido Leo, que él conoce muy bien a fondo todos estos temas. Claro que sí. Él es un gran, aparte de amigo, experto en estos temas, ¿no? Que son milenarios. Y aparte de ser temas milenarios. Son temas ancestrales, son temas de nuestra cultura, son nuestras raíces, como muchos dirían. Y sí, eso es algo importante de nosotros, que a veces lo olvidamos un poco por el tema del 31, con lo del Halloween, ¿no? Que pues hay lo que festejamos hace ocho días, lo que platicamos precisamente el viernes pasado, y demás, pero bueno. Y así son las cosas. Ahorita tiene ahí algunas dificultades técnicas, mi querido Donatiu, pero en un momento más estará conectando. Me hubiera traído el incienso, mi querido marido, porque también era fundamental, ¿no? De los rituales que se llevaban a cabo. La flor de cempasúchitl, que también es una de las cosas perfectas. No sé, a mí me gusta mucho esa flor. Sí, no, a mí sí. Y los campos, no sé si has tenido la oportunidad de ir a los campos de flor de cempasúchitl, todo color naranja, todo color naranja se ve fantástico. Así es. Oye, pues hablando de eso, pues también algo de lo que quiso rescatar en algún momento Disney fue el tema con la película de Coco, ¿no? De cómo era nuestra forma de festejar a la muerte, de celebrar de manera respetuosa. Y era algo que dio un boom esta película y que a muchos niños les gusta, ¿no? Y que muchos sí les pegó, muchos sí... La verdad es que me tocó ver llorar a gente en el cine. No, pues muy buena película. Muy buena película. Ahí está, mi querido. ¿Qué onda? Por fin, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Tiene alguna? Escuchamos un poquito cortado. Escuchamos ahí un poquito cortado tonativo. Es que me vio y dijo, ah, chiriones, creo que aquí no es. Y se salió. Se espantó y dijo, ah, carnijo. ¿Qué haces ahí? Hola, hola. Fiel, fiel. Ahí está. ¿Cómo estás, tono? ¿Estamos? Ahora sí, ahora sí. Ahí es. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, hombre. Aquí, con el gusto de estar nuevamente aquí con ustedes. Con un poquito de dificultades técnicas, pero ya estamos aquí listos para empezar. Qué bueno, mi querido tonativo. Perfecto, perfecto. Fíjate que estábamos platicando en lo que tú entrabas con Leo de esta celebración tan importante el día de hoy, 2 de noviembre del Día de Muertos. Y una tradición muy mexicana, muy, ¿cómo decirlo? Muy mexica, ¿no? Muy azteca. Sí, mire, es una celebración completamente prehispánica. Yo por aquí no estoy haciendo la maldad del teléfono. A ver. Este, es una celebración completamente prehispánica. El Micaíhuic se llamaba anteriormente. La gran fiesta de los muertos. Ya posteriormente, bueno, se adaptó en la época de la colonia para toda esta cuestión de todos los santos. Las celebraciones de todos los santos. Y fue una adaptación, pero el Micaíhuic, la gran fiesta de los muertos, se hacía en septiembre. Más o menos la fecha correspondía al mes de septiembre. Como se adaptó a la festividad española de todos los santos o de los fieles difuntos, se pasó a noviembre. Pero en un inicio era en septiembre. En septiembre. ¿Se sabe más o menos en qué fechas este septiembre, Miquíhuacu, o ahora todo el mes? Mira, este tipo de celebraciones se daban en probabilidad 27, del 23 al 27 de septiembre. Sí, variaban porque tenían que ver un poquito con cuestiones astronómicas. Pero se hacía más o menos en ese periodo, del 23 al 27 de septiembre. Muy interesante. Muy bien. Muy interesante. Estábamos leyendo algo sobre precisamente los aztecas que no creían en la muerte como tal, como los españoles. Que hay un infierno y que uno se va para un lado y otro se va para otro, ¿no? Sí, efectivamente. El concepto prehispánico de la muerte es muy diferente al concepto español. Hay un estudio que hace Freni Bernardino de Sahagún que adapta el camino de los muertos a un concepto de que el muerto tiene que pasar por una serie de penitencias para ser acreedor a llegar al mitlán, como si el mitlán fuera una especie de premio por todo el sufrimiento que pasó. Bueno, este estudio lo hace Freni Bernardino de Sahagún, obviamente con mucha tendencia española. El concepto de la muerte es muy diferente. Efectivamente, había diferentes niveles para llegar ante mi planta de Cuti. Había nueve diferentes niveles. Esos nueve diferentes niveles corresponden a los orificios que tenemos en el cuerpo. O sea, curiosamente corresponden a este tipo de orificios. Tenemos dos en las orejas, tres y cuatro en la nariz, cinco y seis en los ojos, siete en la boca y dos más en la parte baja. Ya no se los voy a nombrar. Entonces, tenemos nueve diferentes orificios que es justamente por donde sale secreciones, por donde sale un montón de cosas de inmundicia que se procesa después de nuestro cuerpo. Regularmente, todos esos orificios que tenemos tienen secreciones, la nariz tiene secreción, las orejas tienen secreciones, todo absolutamente. Y esto precisamente está relacionado con Senteot, con la diosa de la inmundicia, con lo que se va procesando. Entonces, hay una relación directamente de la inmundicia con los nueve orificios y son los nueve pasajes. Hay nueve diferentes pasajes, nueve en diferentes niveles del Mitlán, nueve diferentes inframundos. Si gustan, los vamos checando. En realidad, el concepto de la muerte dentro de la cultura prehispánica no es esa penitencia que trata de explicar por el Bernadio S. Agón, sino es el proceso que los antepasados veían con lo que pasaba con los cadáveres, con los cadáveres de la propia gente, de sus propios familiares, de la gente que moría, como con los cadáveres de los animales que encontraron por ahí tirados, que morían. Hay un proceso. Y ese proceso, ellos lo trataron de representar precisamente con esos nueve diferentes lugares. El primer nivel, el primer nivel habla de un lugar, un lugar mítico que es la entrada al inframundo. Algunas gentes lo llaman Iscuintlan, otras gentes lo llaman Chiconahuapan, y es precisamente donde el muerto le pide de favor a su perro Cholo Escuintle que pueda ayudarle a pasar un río de aguas caudalosas. Los perros Cholo Escuintles son excelentes nadadores, y dice la leyenda que el muerto se agarraba de la cola del perro Cholo Escuintle para que le ayudase a pasar. Para esto, uno tenía que ser bueno con los perros durante la vida. Si no, cuando llegamos a esta orilla de ese río, pues simple y sencillamente los perritos se negaban. Se negaban. Hay varias situaciones de eso. Dicen que no podía ser un perro Cholo Escuintle rosa o blanquisco. ¿Sí? Según Fernández de Sagún dice que no se quería ensuciar. La verdad es que había pocos Cholo Escuintles tipo mariposa o de color rosa o de color blanco. Había pocos. El color negro es un color que es mucho más común, pero cuenta cuenta la leyenda que se les podía perder al difunto entre la oscuridad del Mictlán, del primer nivel del Mictlán. Entonces, siempre, siempre se escogían perros según dice Fernández de Sagún Bermejos, que son esos color chocolate, gafesuscos, como color canela. ¿Sí? Esos son los que se escogían. Se han encontrado muchas sorprendas en donde precisamente aparece enterrado junto con su amo el perro. Y esto no porque fuese sacrificado el perro. La verdad es que esos tipos de perros son muy fieles. Si alguien ha tenido un perro Cholo Escuintles, yo tenía, yo tuve la oportunidad de tenerlo. Cuando salía yo de viaje a Europa a hacer las presentaciones y las pláticas y demás, muchas veces el perro se quedaba sin comer en la ventana. O sea, no está su amo, el perro se siente triste, se siente mal. Y muchos de esos perros morían junto con sus amos. ¿Sí? En realidad no se necesitaba tener un perro muerto, sino que se supone que ahí había todos los perros que habías tenido durante tu vida, ya te estaban esperando a la orilla de este río para poder pasar. ¿Sí? El segundo nivel del mitlán es un nivel que más que nada es una excepción filosófica. Es el lugar donde los cerros se juntan, donde es aplastado el difunto. Si nosotros vemos por ahí un perro muerto, primero este perro empieza a inflarse, obviamente por los gases que emanan la descomposición, pero una vez que llega en un punto en que se desinfla todo este gas, el cadáver empieza a comprimirse como si lo estuviesen aplastando a algún punto en que queda prácticamente la piel como si fuera tapete. No sé si lo hayan visto en alguna ocasión. Entonces, la carne, ¿no? Debes salir más a la calle. La carne, la piel y todo queda como una especie de alfombra. Y precisamente este lugar, ¿sí? que precisamente es donde los cerros se juntan. Tiene que ver con eso. La, la, es una cuestión imaginaria como si estuviesen apretando, aplastando el cadáver de tal manera que queda precamente a ras de piso. Entonces, ese es el segundo nivel del inframundo. Luego tenemos el nivel del Istepet. El Istepet es el cerro de Occidiana, ¿sí? Dice, dice la leyenda que el difunto tenía que atravesar, tenía que escalar este cerro en donde se iban desgarrando sus pies, se iban desgarrando sus manos, se iban descarnando toda esta parte. En realidad, estos cuatro niveles, a partir del Istepet, hasta el lugar de Timinaloaya, Timinaloaya, perdón, hasta a mí me cuesta trabajo a veces decir las palabras, Timinaloaya, son cuatro lugares donde se da un descarnamiento del cadáver. ¿Sí? Como te digo, primero se empezaban a retraer la carne, ellos vieron que se empezaban a retraer la carne de las manos y los pies y la forma que tuvieron de interpretarlo fue con este cerro, imaginando que el difunto iba escalando y ahí se iban pues lastimando sus pies y sus manos. Luego está el lugar del viento helado. ¿Sí? Ese es el cuatro, ¿verdad? Ese es el cuatro, el cuarto nivel, precisamente, el cuarto nivel lugar del viento helado en donde igual la carne se empezaba a injutar, se empezaba, iniciaba todo el proceso de descarnación, ¿sí? Y hasta llegar a un punto en que prácticamente empiezan a quedarse los huesos sin carne, ¿sí? Después de ese cuarto nivel, hay un nivel, otra vez volvemos a la referencia de estos perritos, digo, obviamente nunca hemos visto un cadáver humano, pero bueno, estos perritos que seguramente quedan en la calle muertos, llega un momento en que empiezan a volar, empiezan a, su cuerpo se va secando, se va descarnando y empieza a volar todo esto, todo este desecho, ¿sí? Precisamente este lugar que se llama Paniacatakoyan es el lugar donde los cuerpos vuelan y se hondean como banderas, eso es lo que quiere decir. Este lugar es precisamente donde ya el producto de la carne se secó de tal manera que empieza a desprenderse y empieza a ser llevado por el jeca, ¿sí? Empieza a ser llevado por el viento y se empieza a desprender de lo que es el cadáver. Este estamos ya en el quinto nivel del inframundo, ¿sí? El sexto, el sexto nivel, ¿sí? Este que es el que hablábamos hace rato, ¿sí? Timinaloayan es donde los arqueros invisibles flechaban a los difuntos. ¿Qué quiere decir con esto? Ya es donde prácticamente están los huesos, ¿sí? Donde ya quedan algunos trozos de carne pegados al hueso y es precisamente donde ellos imaginaban que arqueros invisibles o flechas que se perdían en las batallas, ¿sí? Este, eran las que iban a quitar este exceso de carne. ¿Sí? En realidad los antepasados tenían dos tipos de entierro, ¿sí? Uno, que era el que conocemos, de que, por eso la frase esta ya se petateó, donde los envolvíamos en petates, ¿sí? Los envolvíamos en petates de tal manera que el cuerpo se hacía una mortaja, hacíamos en petates y en telas de algodón, se envolvían. Ahí empezaba toda la descomposición del cuerpo. Una vez que pasaban estos niveles del inframundo en donde el muerto se iba descarnando, se iba descomponiendo y quedaban ya únicamente los huesos, es precisamente cuando llegamos ya a este otro nivel, ¿sí? el séptimo nivel del inframundo, que es donde ya se recogían se recogían esos huesos y empezaba el ceremonial para meter a todos esos huesos de un ser humano dentro de una olla. Y en este séptimo nivel era donde de manera simbólica el corazón de los difuntos era sustituido por una piedra de jade. Dice, ¿sí? Dice la leyenda que los jaguares comían y devoraban el corazón. La verdad es que el jaguar representa la noche dentro del concepto prehispánico y precisamente la gente de la noche, la gente que estaba dedicada digamos a la veneración del Tezcatlipoca Negro que en este caso es su representante máximo es el jaguar, eran los encargados de manera simbólica sustituir este corazón que ya le ponían una gran piedra de jade a los huesos del difunto. El octavo nivel es muy interesante, es precisamente donde están digamos una laguna, una laguna de aguas negras, aguas negras no hablo de esto porque se hubiesen sucias sino que ellos lo consideraban así porque era una laguna oscura, una laguna de color negro donde existía el gran Xochitónal. Xochitónal es la gran bestia del inframundo, es el gran lagarto del inframundo. ¿Qué sucede con esto? Cuando ya eran sacados los huesos y colocados en una urna tenían que volver, tenían que ser tragados por la bestia del inframundo normalmente por ese cocodrilo enorme que dentro de la cultura prehispánica representa la tierra, la tierra primigenia, tenían que ser tragados por esa enorme bestia. ¿Cómo los tragaban? Bueno, las cuevas dentro de la cultura prehispánica eran las bocas, las bocas de esta gran bestia que es Xochitónal. Entonces, acostumbrábamos a cavar, acostumbrábamos a meter las ollas con todas las osamentas y una gran cantidad de prendas a las cuevas, acostumbrábamos a hacer un hoyo en el Tlecuil donde las mujeres hacían las las tortillas y de hecho hay una poesía en Zagualcoyo que dice entiérrame junto al Tlecuil para que cuando llores por el humo no sepan que estás llorando por mí. Entonces, la poesía de Zagualcoyo es muy representativa de las costumbres de los antepasados. en esta boca de la gran besia de Xochitonal era donde se depositaba la olla con todos los huesos que ya habían pasado los otros niveles del inframundo, los siete niveles. El inframundo estaríamos ya en el octavo donde Zipactonal devora los huesos nuevamente, sería el segundo entierro. Entonces, el noveno, el noveno nivel es precisamente cuando ya todos los huesos están descarnados y donde el cadáver, donde el difunto era digno para llegar con Mitlantecutli y Mitlancíhuatl, los señores de los muertos, los señores guardianes de los huesos. Entonces, era este proceso de descarnación en donde de una manera muy filosófica, se habla de esos ocho niveles y el noveno como culminación de la descomposición y preparación del cuerpo para llegar con Mitlantecutli. Y ahí se decía que suenen sonajas, flautas y tambores. Era ya el lugar de la fiesta. Festejen que he llegado de entre los muertos, ha llegado al lugar de Mitlantecutli. Todo esto son situaciones que rescató para el Bernardino de Sagún de alguna manera, que obviamente él les da una connotación mucho más religiosa, mucho más católica. Él vuelve a describir este camino, pero en un camino de penitencia, en un camino de castigo, en donde el difunto va sufriendo una serie de cuestiones hasta que ya de manera emocional él lo maneja, ya queda purificado y es digno de entrar al lugar de los muertos, presentarse ante el gran señor Mitlantecutli. Obviamente, Fabio de Sagún hace un estudio 70 años después de la conquista de México, la gente que le da a él una serie de datos ya había perdido por completo las tradiciones y únicamente van adaptando lo que rescatan, lo que habían contado a estos niños, que ya se dio una tercera generación, imagínate que tú le cuentas a tu hijo y tu hijo le cuenta a su hijo y el que sigue cuenta lo que tú contaste entonces se pierden ya muchísimas cosas, pero bueno, gracias a diferentes estudios se ha logrado rescatar estos nueve niveles, ahorita están muy de moda, de hecho por ahí hay una marca importante que los maneja regularmente en esta época y qué bueno, qué bueno que se sigan manejando este tipo de cuestiones, a mí me da mucha pena en determinado momento que no sepamos estas situaciones y que tengan que venir como lo que yo oí que estaban comentando hace rato, que hay que venir una película como Coco a decirnos la importancia de nuestras raíces culturales cuando no Coco sino nuestra abuelita y los familiares y siempre hemos tenido este tipo de tradiciones y en determinado momento viene el 007 y se está cortando ahí se está cortando ahí señoras y señores mientras regresa mi querido Donatiu que estaba haciendo referencia a la película del 007 que igual grabaron aquí en México hace pues alusión al Día de Muertos esta película en donde hay un desfile extraordinario y después de que se da de guardar la distancia y todo pues la verdad ahorita muchos no van a poder ir a los panteones a festejar de una manera tradicional como muchos todavía lo siguen haciendo en algunas partes de la Ciudad de México y también de la República Mexicana pero pues está la ofrenda que también la ofrenda es parte de nosotros finalmente como nosotros la ponemos que no debe faltar la veladora el o me equivoco que finalmente es como mostrarle algún respeto y recordar de manera respetuosa a nuestros muertos ¿no? Sí tenemos la ofrenda que hoy día se hace que es una ofrenda híbrida en la cual tiene tres niveles por la Santísima Trinidad este en fin hay obviamente esto fue evolucionando después de la colonia y se fueron entremezclando las costumbres españolas con las costumbres prehispánicas y da un un resultado precioso que es nuestra gran fiesta Día de Muertos una situación festiva porque era una fiesta ¿no? por eso dice que suenen flautas y tambores celebren que he llegado de entre los muertos ¿no? una fiesta festiva era una una situación de mucha alegría cuando ya el difunto había llegado ante mixtante Kutli y la parte digamos del sincretismo religioso que trajeron los españoles una de las situaciones muy importantes por la cual se da esta esta cuestión de de un premio de ir a dar cuentas es porque los antepasados eran enterrados con ofrendas eran enterrados con dos circunstancias muy importantes una un atado de cañas para nosotros el concepto que manejamos bueno ¿y para qué querían el atado de cañas? bueno pues resulta que es una situación calendaria que aquí se tenía la costumbre de ir atando una caña cada año que pasaba y cuando se juntaban 52 cañas quiere decir que había pasado un ciclo un ciclo solar de 52 años entonces este atado de cañas representaba los años que tenía el difunto entonces de esa manera nos enteramos cuántos años tenía el difunto y otra dice el rey Bernardo Sagún los entierran con papeles no no los entierran con papeles bueno sí eran eran amostris eran eran este papel amate donde iban historias donde iban historias de lo que había hecho esta persona y por eso Nezahualcóyot dice dejemos al menos flores dejemos al menos cantos hagamos algo en nuestra vida que pueda perdurar hagamos algo que cuando lleguemos ante Mictlantecuti o ante quienes ustedes quieran creer hacerles sentir que nuestra vida no fue inútil que estamos dejando una huella en el camino y que no nada más es un paso como el de cualquier animalito que pudiese estar y no dejar algo que trascienda los seres humanos tenemos una gran responsabilidad que es hacer cosas que trasciendan tenemos la gran facultad de tener una memoria histórica de tener una tradición de tener costumbres de tener cosas que nos enseñan nuestros padres y que debemos de transmitir a nuestros hijos entonces ahí queda muy a tiempo la reflexión de San Zahualcollo dejemos al menos flores dejemos al menos cantos oye me quedo ¿qué tan apegada está ahorita entonces nuestra tradición del día de muertos a la tradición de los aztecas porque escuchaba que bueno ya tenemos ahí un híbrido ya mezclamos y salió un resultado hermoso como tú decías de las tradiciones españolas con las mexicas pero de eso de esa tradición que tenemos hoy en día ¿qué es mexica y qué es español? yo podría decir que un 70% de la ofrenda de muertos es con orígenes prehispánicos alimentos se ofrendaban se ofrendaban las cosas que usaba el difunto se ofrendaban las cosas para que pudiera ir en su viaje al mitlán en su viaje al más allá todo lo que podía ocupar se enterraban con armas se enterraban con tirmas con vestimentas con collares con todo lo que podía ocupar eso lo seguimos haciendo en la ofrenda de muertos las calaveras las calaveras la gente no sabe que en realidad las calaveras es una calavera esas calaveritas de azúcar es la representación de mitlante cutli los antepasados pensaban que la muerte generaba vida es por eso que esas calaveritas tienen florecitas de colores en su en su cabeza y es una copia exacta ustedes ven buscan por ahí la imagen de mitlante cutli en internet y van a ver que tiene adornos en su cabeza tiene florecitas tiene como si le estuviera saliendo hierba que representa eso que el lugar donde regularmente muere un ser vivo vuelve a renacer ahí la vida entonces eso sigue siendo completamente prehispánico la inclusión de la flor de cempuazuchi pues desde el nombre cempuazuchi quiere decir la flor que está compuesta de muchas flores como cenzontli cuatrocientas voces esas cuatrocientas flores el cempuazuchi está compuesto en realidad de muchísimas florecitas juntas y representa el proceso de la vida hay dos números bien importantes dentro de la filosofía prehispánica el número 20 que es el nivel del ser humano y está representado por una calavera nosotros se supone que en la filosofía prehispánica tenemos 20 tareas por cumplir la última en la número 20 es precisamente morir entonces cuando uno cumple sus 20 tareas sus 20 niveles en la vida es representado el número 20 con una calavera por eso los muros de calaveras de calaveras por eso las calaveras en las ofrendas por eso las calaveras de cristal de azúcar perdón aquí pensé que te hubieras caído tú mi querido pero fue el teléfono el ipad que bueno el número 20 representa el nivel del ser humano pero el número cuatrocientos representa el nivel de los seres superiores al ser humano por eso la flor de cempuazuchi que es 400 flores representa a mitlantecuti representa el mitlantecuti pues n cantidad de cosas de índole filosófico relacionadas con los muertos el camino de luz el camino de luz es importantísimo también es una cuestión también prehispánica en ese caso el copal el copal el perfumar el copal dentro del aspecto religioso es para purificar por eso le llevan mirra a Cristo en el incienso el copal era para purificar en el caso de nosotros era para perfumar era como ponerle un poquito de desodorante a tu casa para que llegara la visita y se sintiera a gusto el copal siempre fue algo para perfumar eso lo seguimos manejando entonces tenemos muchísimas cosas que son de tipo prehispánico en su gran mayoría ¿qué es lo que nos de tipo prehispánico? pues obviamente las cruces las veladoras aquí hablaba yo del camino de luz pero un camino de luz hecho de fuego hecho con copos cómics hecho con no teníamos aquí veladoras obviamente el azúcar aquí no se representaban las calaveras con azúcar se hacían con aguacli con lo que ustedes conocen como alegría este dulce de alegría se hacían de hecho por ahí hay muchos lugares donde la siguen haciendo perdón no te escuché hay mucha alegría y si he visto otra vez como que se volvió a retomar esa tradición de hacer las calaveras con alegría inclusive adornarlas con cacahuate es más mexicana todavía completamente mexicanos todo eso todo eso si es de origen prehispánico en realidad son pocas cosas los santos las fotos de los difuntos obviamente aquí no había fotos no había pero si se representaban algunos este algunos personajes con su insignia del nombre en los amostris en los amates si se llegaban a representar eran 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 sabios los aztecas Donatiu no claro que si los aztecas y en realidad todas nuestras culturas prehispánicas los totonacos los olmecas los chiotihuacanos ahora que he estado ahí que no hay oportunidad de entrar a lugares en chiotihuacán que bueno muy poca gente entra por cuestiones de estudio es una riqueza enorme una riqueza enorme en nuestra cultura los toltecas es la la cúspide de la civilización de la pues es la cúspide de la toltecayo del arte de vivir entonces todos ellos tenían una gran cantidad de cosas por aportar y que aportaron al sincretismo mexicano que era por resultado de esta gran fiesta que ahora es patrimonio de la humanidad la fiesta sería de muertos y que bueno que se siga conociendo que se siga dando que sigan haciendo películas aquí el reclamo sería vamos a hacer películas vamos a hacer series vamos a hacer todo lo que se han que hacer pero vamos a hacerlas nosotros no esperemos a que vengan otras personas a hacerlas porque pasa lo mismo de siempre ellos valoran nuestra cultura nosotros la desechamos estamos completamente de acuerdo ya antes de cerrar mi querido Tonatiuh que tan que tan apegada a la realidad está la película de Coco de Disney ah pues mucho está está muy muy apegado habla de las habla de las tradiciones que hoy día se manejan en realidad Coco es una una pues una recopilación de las tradiciones que tenemos actualmente no no habla precisamente de de las tradiciones prehispánicas habla de las tradiciones actuales y de eso pues yo creo que ahí ya todos somos expertos es lo que vivimos día a día y para mí se me hace una muy buena película muy bien manejada mucho sentimentalismo yo creo que a todos nos rodó ahí una lágrima la verdad es muy buena película pero volvemos al mismo reclamo la hizo Disney vamos a hacerla aquí por ahí ya hay proyectos que están trabajando que mejor que nosotros comunicamos podamos hablar de esa gran cultura y hablarle al mundo hablarle al mundo de todo eso que tenemos no nada más día de muertos hay muchísimas festividades hay alguna otra parte en el mundo en donde tengan una tradición tan hermosa como la nuestra este día de muertos que yo sepa no obviamente es el manejo de los muertos con la cultura egipcia en realidad los chinos también tenían la costumbre de enterrar a su gente con ofrendas pero una tradición tan hermosa con tanto colorido con tanta música con tanta fiesta con tantas cosas por hacer yo no conozco yo no conozco realmente ni filipinas que está tan apegado a nosotros bueno filipinas fue resultado también de un contacto extremo en la época de la colonia con México prácticamente filipinas y México somos culturas hermanas hubo un intercambio tremendo digo mucha gente no lo sabe pero las tradiciones de filipinas son muy muy parecidas a las tradiciones de México sin embargo ¿qué pasó para la gente que no sabemos ese choque de culturas cómo fue y cuándo fue y por qué se dio en la época de la colonia cuando se abrió esa ruta marítima creo que hablamos otra vez de ella una ruta marítima para ir hacia el oriente recuerden que estaba buscando ir hacia la India ir hacia el oriente por especias hubo dos puertos importantes México en este caso Acapulco y Filipinas de ahí era el contacto era la ruta del puerto de embarque y desembarque para atravesar lo que era el pacífico y por eso es que hubo tanta gente de Filipinas que vino hacia México y tantos mexicanos que fueron hacia Filipinas en la época de la colonia por el gran intercambio comercial al haber un intercambio comercial hubo un intercambio cultural y por eso prácticamente en Filipinas se hablaba el español ahorita ya no pero bueno antes se hablaba el español hubo muchísimo contacto muchísimo contacto con nosotros y se convirtieron a lo largo de 300 años en culturas hermanas en pueblos hermanos y fue eso lo que pasó que interesante bueno pues ahí está muy interesante demasiado interesante mi querido yo la verdad pues muy contento de tenerte aquí con nosotros me puse este penacho sé que no es un penacho de cómo poderlo decir de México o de las culturas mexicanas es un penacho de las tribus americanas así es como me lo hicieron saber en aquel entonces cuando se adquirió pero hago referencia a que finalmente cada país tiene su cultura tiene raíces y de ahí viene mucho el tema de no olvidarlos de no dejarlas a un lado y nosotros como mexicanos pues rescatar nuestra propia cultura nuestras raíces y mantenerlas en estas tradiciones que son tan bonitas y que siempre tenemos que tenerlas presentes con nuestros niños que ellos son los que deben de seguir adelante con esto pues mira nosotros hemos tenido muchísimo contacto con los pueblos del norte de hecho todas las culturas de aquí del altiplano mexicano vienen de origen de culturas del norte todas las todas las culturas del centro de México vienen con una gran raíz Hopi un pueblo de hecho Chimalma que era la líder espiritual la líder se habla de que existió como persona era una una persona Hopi que inicia precisamente el recorrido hubo n cantidad de Chimalma se repetían los nombres y qué tan importante no fue Chimalma que por ejemplo en el Códice Boturín se habla de Chimalma con los pueblos Hopi se habla de Chimalma y luego viene a la época de de los Tolpecas y Chimalma es la mamá de Seacat que dicen Chimalma entonces se repetía no es porque ella ha sido la misma persona sino que se repetía y se repetía este nombre con personas importantes era digamos un grado que se llegaba a a tener el copil el quexalcopil que tú tienes en este momento bueno tiene tiene ahí una simbología precisamente de los pueblos del norte pero que está muy apegada tiene ahí este esos dos puntos que están entre los diferentes axacualis esos dos puntos representan el sol los colores representan el sol del atardecer si las precisamente entonces está precisamente marcando el punto del ocaso tiene que ver con el Tezcatlipoca rojo con el Tezcatlipoca que está hacia el poniente y obviamente esas construcciones esos triángulos como pirámides pues representan construcciones no son precisamente como las nuestras pero si representan construcciones y marcadores solares de determinadas épocas del año donde se medía donde se metía el sol para iniciar con las cosechas para iniciar con el barbecho para iniciar un fin en una gran cantidad de situaciones muchas veces lo que nosotros vemos como adornos son en realidad simbologías ¿como esto? ¿y qué dos son? bueno ahí son sencillamente lo que son adornos en realidad la simbología la tienes en la frente por eso se llama texalcopili la frente hermosa la frente adornada copil ¿sí? precisamente el que tiene la frente el de la frente regularmente es un símbolo de mando tú estás cometiendo aquí un gran gran sacrilegio porque ese tipo de de texalcopili únicamente lo podían ocupar los líderes de diferentes tribus ok pero bueno te lo vamos a pasar que tú eres un líder por favor no te me enojes me quedo tonatiú pues lo traje para que también la gente supiera ¿no? es importante es importante es importante si no lo traes no podemos explicarlo claro y no se da cuenta la gente ¿no? de todo el significado en realidad debiese tener un número específico de plumas no sé si lo tenga pero bueno caen hasta abajo ¿sí? es todo sí, sí, sí ah mira es el completo es todo sí mira hasta acá abajo y está súper calientito ya me dio calor teóricamente debe tener 365 plumas igual que un calzalcopili de Tlatuani acá ¿sí? pues mira por lo que costó yo creo que sí yo creo que sí son bueno teóricamente son 365 plumas había otros que tenían 260 que tienen que ver con el calendario lunar había otros de 20 plumas ¿sí? y es un lenguaje de diferentes rangos así como en el ejército los rangos que portan con mucho orgullo nuestros soldados nuestros generales todo eso así era con el simple hecho de verle el copil a una persona tú sabías cuál era su rango qué era lo que había hecho y aparte de eso con el nombre tú ya sabías a qué se dedicaba qué era lo que hacía y si había hecho algo importante en su vida ¿cómo me bautizarías mi querido Tonatiuh? ahí sí ¿qué nombre me pondrías? bueno en principio no te podría bautizar porque ahí viene eso viene de San Juan Bautista ah bueno eso es me nombrarías sí aquí aquí lo que se hacía era una siembra de nombre cuando los niños nacían sí se les desprendía el ombligo cortaban el cordón umbilical y se les desprendía el ombligo eso que a todos se nos desprende entonces queda un pedacito de de ese cordón umbilical que se seca y se cae pero eso se sembraba literalmente se sembraba en la tierra y se gritaba el nombre del niño a los cuatro puntos cardinales para que los señores de la creación supieran cómo se iba a llamar ese niño aparte del ombligo se sembraba un árbol y ese árbol era obligación de los padres cuidarlo es una referencia al niño cuidarlo durante los primeros años y después el niño tenía la obligación de cuidar al árbol cuando la persona moría ahorita retomando el tema de los muertos sí muchos de nuestras gentes muchos abuelos dicen entiérrame donde está mi ombligo por eso es que mucha gente tiene la costumbre de regresar al lugar donde nació para ser enterrado es una costumbre prehispánica y precisamente cuando ya pasaba todo este proceso de los nueve inframundos cuando ya eran huesos se metían estos huesos a las ollas la olla representa el útero de la madre una olla es precisamente lo colocaban ahí trataban de colocarlos en posición petal a los los huesitos de los inframientos y enterraban esa olla ahí donde estaba el ombligo como si fuese nuevamente como si estuviera nuevamente en el vientre de la madre tierra qué bonita tradición qué enriquecedor desde el inicio de la siembra de un hombre hasta la muerte desde la entrega de los huesos con mitlante putli prácticamente esas son las veinte reglas el tupowal tus veinte quiere decir tu cuenta que tenemos que ir haciendo los seres humanos y la última observación yo no estoy muy apresurado por cumplir la número veinte pero ahí vamos oye me quiero que enriquecedor es platicar contigo siempre yo te agradezco porque la verdad se nos va el tiempo rapidísimo y siempre es muy importante hablar con quien sabe y más quien sabe de nuestras tradiciones tan bellas tan hermosas platicar contigo hace que uno se siente orgulloso de ser mexicano eso es la verdad si la verdad cuando conocemos nuestra cultura todo el mundo nos sentimos orgullosos yo así empecé empecé a conocer un poquito desde que era yo muy niño y te enamoras y te enamoras y quieres saber más quieres saber más quieres saber más y bueno pues ya lo haces de esto una forma de vida en donde todo el tiempo está uno hambriento de conocimiento por eso eran ese agualcoyo del coyote hambriento hambriento de conocimiento pues mi querido Leo nos tenemos quietos Natio muchas gracias feliz día de muertos que Dios te bendiga hermano y pues seguimos como siempre pendientes porque platicar contigo es repito enriquecedor que Dios te bendiga y que no se nos olvide nuestras tradiciones señores que no se nos olvide lo importante de mantener estas tradiciones contarlas como debe de ser lo que usted escuchó el día de hoy importante igual transmitírselo a los hijos para que los hijos lo transmitan a sus hijos y así vaya esta tradición y como dice Tonatiuh que no vengan otros a decirnos lo que nosotros debemos de saber claro claro exactamente bueno pues nos vamos mi querido Tonatiuh te agradecemos mucho sabemos que tienes una agenda muy apretada y te tomaste un tiempecito para atendernos de verdad muchísimas gracias gracias Marito gracias a ustedes de verdad hay que seguir las tradiciones generacionalmente mi nombre Leo del Arte hasta mañana adiós esto fue Los Sobrevivientes bye bye gracias Tona adiós hasta luego suerte gracias gracias